Bien, a ver, hacerme la voz a mí ahora, entonces. Vamos un I. Sí, 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 no, 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 tira, tira. No, no, despacio, no. No, fuerte no. Escuchá. Me pego un poquito fuerte. No, mentira, mentira, mentira. Ponelo a nivel, este, tres. De uno al diez. Tres, tres, tres. Cinco. Sí, ojo que no tengo bucal. Bueno, dale. Hago un pasito afuera. Dale. Me meto, pego. Uno, dos, y me cruzo. Pum. Bien, escuchá, estuvo bueno, pero podemos subirle un pelo más. No a los low kick. No, 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 a los dos. La mano. Dale. Ok, vamos despacito. Dale. Voy, salgo. Uno, dos, tres. La low kick duele, ¿viste? Sí, la low kick es como una... Una opinión paralítica. Me hicieron señal de atrás, me hicieron señal de atrás. Me cansé de quedar sin aire, no puedo creerlo. Bueno, estuvo bien. Gracias por ver el video.